Y las palmas arriba, amor por la... Te traje maní con miel, no sé si querés, pero te traje igual. ¿Por qué viniste atrás? ¿Quieres que me vaya? Yo no sé por qué lo que está, está la ofensiva, joder. ¿Cómo se que yo siempre te voy a perdonar? ¿Vos pensabas que tú siempre te vas a perdonar? ¿Pero no es que cosas, Dios mío? ¿Qué me tratás mal? ¿Te enojabas conmigo por no sé por qué? Y bueno, algo me dijiste, yo no te voy a contar nada. Y no te voy a contar nada. Yo no te digo que te calles, pero por algo te estoy contando despacio las cosas. Yo hago lo que quiero. Demasiado siempre me decían, ay, yo si quiero, si te voy a tener. Me molesta tu actitud. A mí me molesta tu actitud también, siempre. Y sabes de qué te hablo, Ana. No sé de qué me hablas. Eso es cara dura. Sinceramente, ahora ya dudo. Ay, sí, sí dudas de eso porque yo no te abrí nomás. Sí, es que puedo decir que dudas de mí. No me toques. El jueves quiero ver tu cara. Me voy a caer. El jueves quiero ver tu cara. Cuando yo no esté acá, vamos a ver si no te sumo ni te resto. Te juro que si me voy a besar, manico, ahí me vas a, así me vas a hacer. Porque eso es lo que te voy a hacer. ¿Te juro que no? Te juro que sí, te juro que sí. ¿Y por qué no lo haces entonces? Porque no quiero. A mí no me dejas ni mirar hacia ella. Che, le veo bajoneado a Rodrigo. Y me gusta que dice. Mi abuela, mi abuela. Ay, acá la tabla te dio una malla, papá. La cuñada que te dio, demonio, ya mi abuelo. ¿Demoño? ¿Demoño? ¿Y tú sabes que me voy a abrir bien nomás si equivocas a la mirar hacia ella? No se trata de eso. Se trata de que sos más duro conmigo. No. Y con ella no. Eso me molesta. Ella ni te tomaba en serio a vos. Ni nada. Y vos, sin embargo, todo lo que ella te decía, ni le hablabas a Gloria, ni le hablabas a nadie acá. Por ella. Yo trataba de ni adularte. No, no, no. Eso, vos si querés no hubieses miedo. Te hubieses quedado. Quiero ver si yo me quedaba allá y empezaba a hablar con William. Esas son las cosas que no pegas escuchar de tu pareja. ¿Entendés? Que a la persona que vos le querés tanto que te dices. ¿Le querés tanto? Obvio. Se nota. Se nota que vos me querés mucho también. Que yo no sé si vos, mamá, de verdad. ¿Y? Que vos no querés estar conmigo. Si vos estás conmigo, por estar mal. Porque no hay otra persona en quien vos pueda. Hay muchas personas en quien yo puedo estar. Si no querías estar contigo, no estarías. Ya tendría otro novio. No. Disculpame, José, mi amor. Que te ha enojado el pedo conmigo. Voy a disculpar por enojarme tal pedo, por favor. No, no te quiero disculpar. Quiero que no vuelvas a enojarte al pedo. Bueno, prometelo. Prometo que no me voy a volver a ver.